Dentro de un año atípico como el que tuvimos, yo creo que ha sido positivo, ¿viste? La verdad que no se han ejecutado muchas obras, estamos solamente con la obra de cloacas, ¿viste? Y bueno, estamos tratando del año que viene a ver si podemos sacar algunas obritas, ¿viste? Que tenemos ahí pedidas. Exactamente. El hecho de que no se hayan ejecutado no significa que no se hayan proyectado, Luis. No, no, claro, el proyecto está, ¿viste? Nada más que, bueno, los gobiernos se han preocupado más por la salud que por la obra pública. Y bueno, eso está justificado y esperemos que el año que viene sea más frutífero para nosotros, tenemos que hacer obras, ¿no? Exactamente. ¿Qué era lo que ya se había proyectado, Luis? Porque había quedado pendiente, bueno, sabemos que el trabajo de cloacas se está haciendo, había quedado pendiente desde la provincia, o por lo menos desde la municipalidad, tiene que ver con la red domiciliaria de gas, porque hay que hacer mucho trabajo allí. Sí. Y tenemos también pedidos, aulas, ¿viste? Habíamos pedido dos aulas para el secundario y una aula para dejar un bifante, así que bueno, eso quedó también ahí en el tintero, esperemos que el año que viene podamos sacarlo, ¿viste? ¿Hay, digamos, diálogo o hay, digamos, coincidencia en cuanto al gobierno provincial y nacional dentro de los que se hayan podido reunir? Sí, 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 sí. No, 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 se trabaja en conjunto, ¿viste? Así que... Y bueno, y también tengo que me han dicho que el año que viene me van a salir unas viviendas, ¿viste? Esperemos que se cumpla, ¿viste? Me han asegurado que nos van a dar una pequeña cantidad, pero bueno, ojalá sea, ¿viste? Claro, que es lo que más se necesita en este momento, como en todas las localidades. Exactamente, ¿viste? Que la necesidad de vivienda en todos los pueblos es necesario, ¿viste? Así que bueno, esperemos que el año que viene sea un año más positivo. Sí, que digamos que por lo menos con la vacuna se esté un poco más cubierto y que se siga trabajando en cuanto a la obra pública, porque sabemos que el gobierno nacional está en varios frentes de obras, inclusive en lo que tiene que ver con la ciudad de Río Cuarto, el ingreso a la ciudad y otras localidades, ¿no? Claro, sí, sí, ¿viste? El otro día, bueno, pedimos un bacheo y fue muy rápido, a los poquitos días ya vinieron, nos bachearon el acceso, ¿viste? Esas cosas, esas obras chicas, ¿viste? Te las hacen medio urgente de la provincia, ¿viste? Pero bueno, esperamos el rezo de la nación, que es lo que más nos interesa, ¿no? Que salga eso, ¿viste? En materia de salud, ¿cómo termina el año, Luis? Teniendo en cuenta que también la toquita, digamos, tuvo que sufrir con personas con COVID. Sí, bueno, el otro día vino la gente del COE, nos hizo comprar un freezer, después un equipo de luz también para conservar las vacunas y eso, así que bueno, tenemos todo preparadito para el día que lleguen las vacunas poder ejecutarlas, ¿viste? ¿Qué cantidad llegarían, Luis, a la localidad? Mira, más o menos, dijeron 60 vacunas que van a mandar a toquitas, así que son unas pocas, pero bueno, para empezar, anda bien, ¿viste? Luis, por último, bueno, una reflexión, teniendo en cuenta que el club Avellaneda, la cual usted alguna vez defendió los colores, ya está oficialmente va a integrar a la Liga Regional, ¿qué piensa al respecto? Sí, mira, los otros días tuvimos, yo lo acompañé a los muchachos de la comisión nueva que han hecho, lo acompañé a la Liga y bueno, y ahí se dio de que los quita, va a integrar la Liga de Ascenso, ¿no? Así que bueno, estamos dispuestos a colaborar con el club, ¿viste? Para que este nuevo proyecto salga bien. Es mucha expectativa, Luis, porque eso abre puertas para que todos los fines de semana, bueno, haya, o cada 15 días, depende de los campeonatos, el año que viene haya gente de otras localidades compartiendo así con ustedes, ¿no? Sí, ojalá, ¿viste? Puedan permitir que venga gente de afuera, ¿no es cierto?, a ver los partidos, ¿viste? Bueno, si eso ocurriera sería mejor para la recaudación de la institución. Y hay una comisión nueva, ¿viste?, que tiene ganas de trabajar, así que nosotros teníamos el club recreativo de Avellaneda, que era el salón, lo tenía la municipalidad, bueno, ya se lo estamos entregando a la nueva comisión para que se hagan en cargo ellos. Ah, correcto. Lo mismo que la cancha de fútbol, ¿viste?, que eso pertenecía también a la municipalidad de Tosquita, no era del club. Así que también la idea mía es hacer traspaso de la muni a los muchachos del club, ¿viste?, para que tengan salón y cacha de fútbol completo, ¿viste? Ah, qué interesante, también una buena idea, ¿no? Sí, porque la municipalidad, ¿para qué va a tener un predio que, no es cierto?, que no sirve y no nos sirve, ¿viste? Así que mejor que lo tengan los muchachos del club, que sean preocupados por hacer mejoras y, bueno, que se hagan cargo ellos, ¿viste?